Tengo un hermano en Estados Unidos, no voy a omitir los nombres, a quien le di sacando un crédito por un monto bastante alto en la cooperativa La Merced. Coincidentemente este crédito lo saqué el 2 de marzo del 2020, en vista de lo que el gobierno había dispuesto de que las cooperativas y los clientes o socios que somos de las cooperativas, se aplazaran los pagos durante 60 días o 90 días, de acuerdo a lo que la cooperativa y el cliente convengan, pues que no se pagara durante 3 meses y que no iban a correr intereses ni gastos adicionales. Resulta, regreso a la cooperativa para revisar cómo estaban las cuentas, para que me den la nueva tabla de amortización. Oh sorpresa de que me dan una tabla de amortización en el que mi hermano cuando comenzó con el crédito debía 137 mil dólares. Esto entre capital e intereses, a 7 años. Luego de pagar una cuota, me acerqué y dije que de la cuenta de mi hermano, donde él tenía el dinero, cojo 5 mil dólares y pago los 3 meses. Digo, bueno, hagamos cuenta de que me atrasé en esos 3 meses. Resulta que me entrega una tabla, una nueva tabla de amortización, en donde que mi hermano, por los 3 meses que no se pagaron las cuotas, tenía que pagar 4 mil 876 dólares cargados únicamente a intereses. Me ofrecieron arreglar y luego de que me cobran los 5 mil dólares, más los 1.600 que ya se pagaron en la primera cuota, son casi 7 mil dólares. Mi hermano, todavía otra vez aparece, me dan la última tabla, una nueva tabla. Mi hermano sigue debiendo 140 mil dólares. Es decir, mientras más dinero pago, sigue subiendo el monto de la deuda. Se están aprovechando de esta pandemia para hacer lo que les da la gana con respecto a créditos. O sea, aquí también hay corrupción y lo digo, hay corrupción por parte de quienes manejan las cooperativas. ¿Qué beneficio hemos sacado nosotros los socios de que el gobierno haya dispuesto, mediante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Los pagos y cuotas de capital e intereses por concepto de obligaciones financieras diferidas extraordinariamente no causarán intereses moratorios, gastos, recargos ni multas durante el periodo o plazo acordado con el deudor y la cooperativa. Las reestructuraciones y refinanciamientos no implican la existencia de una nueva operación crediticia. Es decir, se tiene que mantener a como se pactó originalmente. Mi reclamo en concreto es de que debe haber mucha más gente que está teniendo este tipo de problemas con las instituciones financieras como las cooperativas y no sé si las otras cooperativas tengan el problema. Si mucha más gente tiene el mismo problema, vayan y hagan el reclamo. No estoy incitando absolutamente a nada, pero no me parece justo. Mi reclamo es particular. Mi reclamo es mío a nombre de mi hermano a quien yo represento. Mi reclamo es mío a quien yo represento. Mi reclamo es mío a quien yo represento. Gracias por ver el video.